Esto empieza con Marge haciendo compras en la tienda de Apu. Sin embargo, debido al estrés causado por las numerosas solicitudes de su familia, ella olvida pagar un producto, por lo que al salir de la tienda, las alarmas empezaron a sonar y aparece la policía para detenerla. Así fue que Marge buscó a Lionel Hoots para que sea su abogado, mientras que Homero va donde Apu para que retire la denuncia, pero no tuvo éxito. Los rumores de que Marge era una ladrona se habían expandido por el boca a boca, por lo que todos empezaban a desconfiar de ella y cuidaban sus pertenencias cuando se encontraba cerca. Y aunque Lionel Hoots intentó usar todas sus estrategias para defender a su cliente, el veredicto declara a Marge culpable y es condenada a 30 días de prisión. Y mientras que Marge cumplía su sentencia, su familia se repartía las labores de la casa e intentaban sobrevivir sin ella. Pero ellos no eran los únicos afectados, ya que su ausencia provocó una desestabilización económica en las recaudaciones locales, provocando así que no completen sus metas y reemplacen estatuas desencadenando el caos en Springfield. Y entonces, cuando por fin pasaron los 30 días, Marge es recibida por todo el pueblo y se disculpan por haber desconfiado de ella.